Música 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 Llegan zehar Paisaialekuko Pasheatzea Beti Izan dut gustuko Papatean Sardinia bat Enese ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí es Nona! 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 ¡Ahí! ¡Ahí es Nona! ¡Nona! ¡Ah! 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 Kosea sartzenaz izaiteta, ezindut improvisatu. Sardina errea, nahi nuke irentxi, tapaule beraz parkatu. Baina hori bai ez urtxoekin, obez atragantatu. 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 Baina hori bai ez urtxoekin. 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 Diego, te da miedo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.